Perreo 101, it's coming, it's coming, it's coming, John Lewis, Ayo JC, la música de Harry Fry. Estos locos se creen que ya no está pagado, están bien equivocados, esto solo ha empezado, sigo matando a la liga más negra, es que me quedo callado, espero ni un momento pa' atacar, y estos locos dicen no, no, sale ya no y no, no, saben que tengo lo que ellos quieren, les dije no se desvelen, mi tiempo llegaría, masacre yo les daría, dicen no, no, sale ya no y no, estos locos se creen que ya no está pagado, están bien equivocados, esto solo ha empezado, sigo matando a la liga más negra, es que me quedo callado, espero ni un momento pa' atacar, y estos locos dicen no, no, sale ya no y no, no, saben que tengo lo que ellos quieren, les dije no se desvelen, mi tiempo llegaría, masacre yo les daría, dicen no, no, sale ya no y no, no, siguen atentos, no miento, todo sigue mi movimiento, empecé esta pendeja con libretas y con un sueño, la radio, la prensa y todo el equipo de promo, me dieron respaldo y con eso me quedé con todo, Janu, Janu subió a la cima and I put it down, but I swear these lame niggas always wanna talk down, it don't matter nigga, no, it don't matter, JC Flores con Janu, my nigga, your pick goes down, envídiame si quieres, jodíame si tu quieres, tu papá se llama Janu, you never gonna forget it, lo que tu estas haciendo hace años ya lo hice, lo que apenas cumpliste papito, eso ya lo hice, primero en abrir las puertas y romper barreras, ser primero en lineas de promotores y escenas, he visto victorias como también vi las derrotas, pero nunca me quité porque sé que veré la gloria, gracias a todo mi público que hizo todo posible, Dios mío que bien me siento por todo lo que estoy sin, JC Flores, my nigga, do what I do, que con la bendición de Dios ain't nothing that we can't do, we're taking over. Estos locos se creen que Janu, Janu está pagado, también equivocado, esto solo ha empezado, sigo matando a la liga, my nigga, es que me quedo callado, espero mi momento pa' atacar, y estos locos dicen no, no, sale Janu y no, no, saben que tengo lo que ellos quieren, les dije no se desvelen, y que mi tiempo llegaría más agresivo que traía, dicen no, no, sale Janu y no, no. It's that bird life, nunca subestimes a tu enemigo, que no sabes si el día de mañana regresa papi, a tumbar el jueguito. Hey, 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 hey Gracias por ver el video.